Entonces, estén atentos a la lista. Voy a compartirles la pantalla. Estamos en nuestra última hora de clase. Vamos a dar lo de álgebra y función. Voy a tomar asistencia, estar atentos. ¿Está el estudiante Alván? No está. Ok. ¿Está el estudiante Álvarez? ¿Estudiante? ¿Alguien está contestando en el chat? Déjame ver en el chat. No me abre mi chat. No puedo ver. ¿Está Álvarez? A mí, ayer la quería imprimir, pero no salía nada. ¿Qué cosa? Ah, dije que la última hoja es... Presente a mí, Sebastián Álvarez. Ah, ya, ya era hora. Ya te iba a poner falta. Muy bien. ¿Andrade Dominic? Sí. Arellano Jorge, sí. Arellano Doménica, sí. Dana Asensio, sí. Ayobí, sí. Vanguera, sí. Bravo, sí. Briones, sí. Cano también. ¿Está Cárdenas? Ya había entrado Cárdenas. Me parece que yo la vi a Cárdenas. Cárdenas, sí. Sí está, pero está. Sí está, ¿verdad? Claro, yo ya la había visto. Vamos a quitarle esta F de acá por una AT. Que ya entran tarde, pues yo no le... Igual, mire, yo, como tienen conmigo de largo, yo les corrijo. Hay otros profesores que... Presente. Gracias. ¿Y también puede ser una hoja de líneas? Sí, puede ser. Lo importante es que tenga donde apuntar, mi amor. Chiluisa, sí. Coloma también. Muy bien. Delgado, Estrada, Curumendi, Herrera, Landi. ¿Está Landi? Sí, sí, estoy. Ya, sí, estoy. Ya, ok, mijo. Muy bien. Ok. López, sí está. Lucas, sí. Medina también. Quiero que tiene la cámara congelada. ¿Está Carlos Mina? ¿Está Carlos Mina? Carlito me está entrando solamente con cámara apagada últimamente. Sí, pero ahorita está con la cámara encendida. Ah, no, ahorita está con la cámara encendida, pero está mirando el techo. Ochoa no está. Palacio... Ah, ya, Palacio Matías, déjame cambiarle. ¿Ya está Palacio Matías? Sí, mi... Ya. Sí, es que antes mi hermano me desconectó la computadora y el internet me estaba re mal. Caterin, si está... No mal, me está mal. Panchana, Peñerrera, Ponce, ¿está Ponce? Ponce. Ah, ya lo vi a Mateo, sí. ¿En de mí? Ya. Posligua, sí. Puerta, sí. ¿Roles también? Ya llegó Rodríguez Mario, ok. Marito, dile a la mami que no se olvide de entrar al link y con el código que le envíe que justifique la falta. Solamente ahí, una vez que lo acepte el inspector, yo te puedo poner ahí que ya está justificado. Mientras tanto, no. Rosero, sí. Sánchez, sí. Soto, sí. Tomalasi, Valencia, no está. Brittany. Brittany. Brittany, ¿dónde andas? Ponce. Ah, ya. Vargas, sí. Vera, también está. Renatita, ¿dónde está Renatita? Sí, pero sí Santiago. ¿Y Casan? Sí, pero sí Santiago. Santiago no está hoy con Mateo y Zambrano. Luis, sí se presenta en el chat. En este momento, en este momento es nuestra Valencia, Sánchez, Ochoa, Álvarez, que diga, Álvain, no es Álvarez, es Álvain. Álvain, ok, mis amores, ya. Vamos a iniciar. Yo les decía, tenga listo un cuadernito, voy a compartirles pantalla con la primera actividad que vamos a hacer de matemáticas. Muy bien, la primera actividad de matemáticas es esta que está aquí, vamos a poner la fecha de hoy. Aquí voy a hacer de vez en cuando, porque es verdad que yo voy a hacer una actividad y hay amiguitos que ya lo tienen hecho. Y quiero confirmar, si es que lo hacen ellos, se los hacen. Entonces vamos a poner hoy la fecha. Viernes. ¿Puedes estar en el taller o tenemos que hacerlo a mano? No, está en el taller, lo tienen que hacer a mano. Viernes 18 de septiembre 2020. Álgebra y funciones. Luis, es que hay unos que son sabidos que cuando usted manda los talleres y no les toca eso, ellos rapidito los hacen y después cuando le tocan, ya dicen, Luis, ya lo hice. Bueno, por eso, vamos a ver quiénes sí pueden hacer solitos sin que nadie en este asiento. Tema 1. Uno punto raya, efectúa operaciones combinadas y relacione con su respuesta. Muy bien, efectúa operaciones combinadas y relacione con su respuesta. Sí, solitos. Lo van a hacer en este momento. Vamos. Solito trabaja y después me da la respuesta. Eso lo mandamos junto con Álgebra. Mientras usted hace eso, yo voy a estar colocando mi hojita de cálculo aquí para comprobar si lo que usted está haciendo está bien o está mal. Eso lo hace con un hojita. Le dije, busque un taller. Lo puede hacer en la parte de atrás de su... Lo puede hacer en la parte de atrás de su... Una pregunta. Diga. Lo hice en mi cuaderno. Voy a hacer en el cuaderno también, sí. Alguien dijo que quería hacer una pregunta. Yo, Luis, pero yo no... Yo, Luis, Mateo Ponce. Ya, ¿qué pasa, Mateo? Yo quiero hacer una pregunta. Haga la pregunta. ¿Qué pasa, Mateo? Mateo, haz la pregunta, mijo. ¿Se fue, Mateo? Vamos, resuelva el primer ejercicio solito, vamos. Mis. Dígame. Es la segunda operación que está abajo, está entre paréntesis, la suma. Pero usted dice siempre que hagamos primero la multiplicación. No, no, no. Si usted tiene paréntesis, no, no, no. Yo he dicho, cuando hay paréntesis, se le da prioridad al paréntesis. Así, dentro del paréntesis, existe una suma, usted le da prioridad a lo que está dentro del paréntesis. Primero se le da prioridad a los paréntesis, a los corchetes. Luego, potencias, erradicaciones, multiplicación, división, suma y resta. Si hay un paréntesis, y dentro de ese paréntesis hay una suma, pues usted hace primero la suma. ¿Ves qué bueno? Yo voy por el tema dos. Y primero había que romper el paréntesis. Así es, primero tiene que romper o destruir el paréntesis. Exacto. También podemos hacer en el cuaderno, mis. Ya le dije, hágalo en la parte de atrás, hágalo en un cuaderno, pero hágalo y manda la foto. No, por cuatro, doce. No me diga, trabaja. Matelito, trabaja lo solo en el cuaderno, que estoy dando espacio para que trabajen. Tienen que hacer los cuatro ejercicios solitos, vamos. Espérame. Mira, aquí no se ve la hoja de deber. En mi mente ya están hechos estos ejercicios, pero en el cuaderno no. ¿Quién preguntó otra vez? Mi amorcito bello, yo dije que esto no estaba en el taller, que esto lo estamos desarrollando. Por eso es que los amigos están escribiendo en hojas, o en sus cuadernos, o en la parte de atrás del taller. Miren, si tampoco está en las diapositivas y tampoco en... Así es, está solamente en mi diapositiva, mi amorita. ¿Y no se puede ver con ese punto verde que está arriba, que está ahí donde la... Ya le quité el punto verde. ¿Por qué? Victoria, apague ese televisor que te va a hacer mucha bulla, Victoria. Porque después... ¿No te molesta la bulla del televisor? No, bueno. ¡Miria, ya lo hice! Van a hacer... ¿Los cuatro ejercicios? ¿Los cuatro ejercicios? Sí. Bueno. O sea que, ahí dice, de eso del 3 por 4 y más 6, debo que, debo ver si la respuesta es 42. No, mi amor. Usted tiene que hacer el ejercicio y ver si la respuesta es 42, 30, 27, 18 y unirlo. ¿Por eso? Por eso. Cada uno, o sea... Vamos, trabajen. Vamos, trabajen. Gracias. 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 Ya mismo vamos a comprobar la respuesta. Sí, ya terminé. ¿Puedes quitar la flecha, por favor? Sí, ya terminé. Ok, a ver, vamos a ver. Vemos 3 por 4 más 6. A ver, antes de hacer ese ejercicio. 3 por 4 más 6. Ponga, escuche. Va a colocar una manito arriba, así como yo estoy colocando, aquella persona que ya hizo. Ok. ¿Y cuánto le salió? 18. 18. Vamos a comprobar si eso es verdad. Vamos a comprobar si eso es verdad. La primera operación, la que salió. Sí, la primera operación. 18 me salió. Vamos a comprobar. Primero voy a hacer la multiplicación. Tenemos 3. 3 por 4. Tenemos 3 por 4 más 6. Eso es igual a cuánto es 3 por 4? 18. 12. 3 por 4 es 12. 3 por 4 es 12. 3 por 4 es 12. Ese 12. 3 por ese 12. Vamos a sumarlo a 6. Sumo con 6. Lo voy a sumar más 6. Y nos da 12. Ahí sí. Lo voy a sumar más de 6. Y eso me da igual a 18. Muy bien. Yo voy, cojo una reglita y un color bien bonito que más me guste. Y voy a unirlo exactamente con el último. 18. Ahí está la respuesta. Pregunto. En el segundo ejercicio, ¿cuánto le salió de respuesta? En el segundo ejercicio. Yo le decía, a ver, silencio un momentito. 22, Miss. A mí me salió 42. A mí también me salió 42, Miss. Vamos a trabajarlo para confirmar quién tiene la razón. Entonces, en el primer lugar, yo le decía que cuando ustedes tengan paréntesis, estoy escuchando mucho escándalo. No, no utilice calculadora porque cuando usted trabaja con calculadora, la respuesta, si usted la pone una atrás de otra, no te sale. No haga trampa, por favor. Primero, alguien hizo una muy buena pregunta a mí. ¿Le doy prioridad a la multiplicación o al paréntesis? Usted le da prioridad al paréntesis. Ahora tenemos que poner el paréntesis por cuatro. Siete por seis es igual a cuánto? 42. 42. 42. 42. Otro color. Busqué otro color para que no se vaya a confundir. Va a buscar otro color y va a colocar esta respuesta con el 42. Pregunto, ¿cuánto le salió en el tercer ejercicio? Treinta, treinta, treinta. Treinta. Al igual, al igual que el ejercicio anterior, yo le voy a dar prioridad, yo le voy a dar prioridad al paréntesis, ¿sí? Entonces, tenemos tres por cuatro menos seis es igual. Entonces, yo le voy a dar, yo dejo al tres tranquilito, al tres no le hago nada todavía. Y seis más, no es menos. Más. 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 Cuatro por seis es veinticuatro. Entonces, yo le voy a dar este prioridad. El paréntesis tranquilito, por, hago la suma. ¿Cuánto es cuatro más seis? Diez. 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 Y tres por diez, ¿cuánto es? Treinta. Treinta, treinta, treinta. Entonces, muy bien. Voy a buscar otro color, otro color, y voy a unir este tercer ejercicio con el número treinta, que es su respuesta. Muy bien. Vamos ahora a trabajar. Aquí pregunto, ¿a quién le voy a dar prioridad? A la multiplicación. Multiplicación. Yo pongo tres más. Ahí me salió el cuatro por seis. Veinticuatro. Veinticuatro. Yo pongo el veinticuatro. Y ahora subo veinticuatro más tres, ¿a qué es igual? Veintisiete. 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 Muy bien. Entonces, ahora busco otro color. ¿Cuánto ha comido? Va a buscar otro color y va a unirlo con el veinticuatro. Era un veinticuatro y son un seis, seis. ¿Ya? Yo pensé que era un seis, seis, algo. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de los procesos que hemos estado desarrollando? A mí. A mí. Entonces, está claro. Mire, quiero que esto quede bien porque este mismo proceso de hacer operaciones combinadas con números naturales, más adelante lo vamos a tener que realizar también con fracciones y con decimales. Ya el próximo parcial vamos a trabajar con decimales. Entonces, los procesos son los mismos. ¿Sí? Mire, vamos a hacer más. Sí, vamos a hacer más. Ponga otro. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Ya lo copió? Vamos a hacer un segundo ejercicio y con eso damos por terminada la clase de hoy. ¿Sí? Sí, pero qué rápido. ¡Qué rápido! ¡A mí! Vamos a trabajar otro ejercicio. Mire. Vamos a hacer igual. Yo le voy a dar un tiempo. Por favor, interrumpa. Yo le voy a dar un tiempo para que usted desarrolle y deje que el amigo también desarrolle. Hay amiguitos que los amigos siguen trabajando y ellos ya están que gritan la respuesta. Por favor, respetemos los tiempos. Va a trabajar usted solito y después vamos a verificar los resultados. Entonces, te voy a poner aquí. Sí, efectúa y descubre la igualdad. Después de tres minutos. La igualdad. Le faltó el número dos. Ajá, dos puntos rayos, sí. El verde. El verde. No, el verde. El verde. Bueno, el verde. El verde. El verde. El verde. El verde. El verde. Efectúa y descubre la igualdad. Vamos. Trabaje solito. Ya saben, cuando ustedes vean dos puntitos, eso significa división. ¿Sí? Digo porque tiene 126 menos paréntesis, 40 más 44 paréntesis dividido para 7. ¿Sí? ¿Esas son otras operaciones combinadas? Sí, esas son otras operaciones combinadas. ¿Esas son otras? Ah, ya. ¿O tú? ¿Sí? 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 División, cuando ustedes vean dos puntitos, ya dije que eso significa división. Mis, una pregunta. Dígame. En la segunda, ahí donde dice el por, en donde está el por, tengo que multiplicar ese por por el 5. No sé, mi amor, yo todavía no estoy desarrollando el ejercicio. Trabaje con lápiz, aplique los procesos que usted cree que se deben aplicar, y de ahí voy a dar el tiempo para hacer las correcciones. Yo tampoco entiendo ahí mis... Ah, no aplican los procesos. Recuerden bien los procesos. ¿A quiénes se les da prioridades? A mí, yo sí sé. Lo que está dentro del paréntesis. Aplique el proceso, no diga en este momento. Significa que están de una copiando. Vamos, aplique el proceso. En este momento usted va a desarrollar de acuerdo a lo que usted cree. Ok. Dentro de un momento yo ya voy a hacer la respectiva corrección. No se olvide. No se olvide que esto también tienes que enviarlo. Esto que estamos haciendo ahorita lo voy a calificar como nota de insumo 2. Sí, yo ya voy por la tercera y ahí tengo que sumar 40 más... No sé, trabaje en silencio, trabaje en silencio. Le tengo que restar o le tengo que dividir. Tienes que ver la operación que te están indicando. Yo ya mismo corrijo. Yo ya resolví la primera. ¿Quién tiene el micrófono para apagarle? Sí, esto también nos sube en asignación. Sube la foto de todas, incluido esto. Con el taller y la actividad. Así es. Sube la foto de todo. ¡Gracias! ¿Quién entra con el nombre de Luana? Mi Luana no es de aquí. ¿Quién quiere ingresar con el archivo? ¡Yo! ¡Dilan, tómala! ¡Ah, ya! ¡Dilan, tómala! ¡Dilan, tómala! Pero sí está con otro dispositivo. ¡Ah, ya sí! ¡Que se mete, se mete, se mete, se mete! ¡Vamos! ¡Hable menos y trabaje más, chicos! ¡Sí, que tampoco escriban en el chat! ¡Sí, mi! ¡Ahí se la escuchó con eco! ¡Ahí se la escuchó con eco! ¡Sí, mi! ¡Se escuchó con eco! ¡Sí, mi! ¡Se escuchó con eco! ¡Es verdad que era yo! Ok, vamos, vamos. Trabaje, hable menos. ¡Aquí para saber esto! ¡Sí, mi! ¡Aquí para saber esto! ¡Sí, mi! ¡Aquí para saber esto! ¡Sí, mi! ¡Sí, mi! No sé quién tiene el micrófono abierto y se escucha un perro ladrón. ¡Dilan, tómala! ¡Dilan, tómala! ¡Dilan, tómala! ¡Dilan, tómala! Recortado, recortado, recortado. No, porque Dilan no estaba y también se escuchaba antes esa bulla. No. Ok, chicos. Yo creo que tiene el micrófono abierto. No. Carlos Mina, te quiero ver. Hace rato no solamente... Carlos Mina, te quiero ver. Carlos Mina, solamente... Solamente he visto el muro. Solamente he visto el muro. Solamente he visto el... Sí, se le escucha un eco. Sí, se le escucha un eco. ¿Alguien tiene que prender el micrófono y se escucha el eco? He visto. ¿Se le escucha un eco? Dilan, tómala. Dilan, tómala. Ya, siga trabajando solo. Ya. Ya, ya trabaja solo. Y he visto, si voy escuchando mi... ... ... ... ... Gracias. Me desconecté de otro dispositivo, es que mi tablet se me ha dañado. Ya, no hay problema. ¿Quién dijo eso? Ya he tomado. Ah, ya sí, ya recibió el mensaje también, sí. Gracias. Ya, mía, ya terminé. Ya. 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 Vamos a esperar que otros amiguitos también terminen. Que los otros compañeros terminen, para que después salga el registro. Sí, porque después solamente copian. Y después, ya tengo que tener resultados estos. ¡Aguar, agar, 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 agar! Deje de escribir en el chat. Gracias por ver el video. Ok, vamos a preguntar. Dominic, ¿cuánto te salió en la primera respuesta? 36. Ok, Chiluisa, ¿cuánto te salió en la primera respuesta? 36. 36. Dominic, yo también terminé. A ver, Bruce, ¿cuánto te salió en el primer ejercicio? Sí. 26. 26. Vinces, ¿cuánto te salió en el primer ejercicio? 36. Vamos a ver, me han dicho 16, 36, 26. Ok, aquí yo tengo suma y resta. Vamos a desarrollar primero la suma. Vamos a desarrollar primero la suma. ¿Cuánto es 23 más 25? 48. 48. 48, muy bien. Entonces yo escribo 48. 48, a ese 40, déjame hacerlo más gordito, espérate. Me disculparán con el lápiz. A ese 48, yo le voy a restar, menos 12. 8 menos 2 es... Menos, 48 menos 12. 48. A 48 le quitas 12, ¿cuánto es? 36. Ah, muy bien. A 48 le quitas 12. Porque 8 le quitas 12, 6. Y 4 le quitas 1, es 3. Mira, 48 menos 12, igual 36. Entonces, para la personita que dijo 36, eso está correcto. Sí, Jay. Muy bien. Está correcto para la personita que dijo 36. Ok, vamos a ver ahora a... Vamos a preguntarle a otro amiguito. Robert Delgado, ¿cuánto te salió en el segundo ejercicio? 14. ¿Qué no lo has hecho todavía, Robert? 60. 60, dice. Este, Natalie, ¿cuánto le salió en el segundo ejercicio? 14 por 5, 60. 70. A ver, ya pasó su oportunidad. Estoy preguntando a otra personita cuánto sacó. ¿De quién eligió? A ver. ¿De quién eligió? Elegí a... Aquí fue que elegí. Eso todo. Y me desapareció. Primero le dije a Robert. Robert me dijo que era 60. ¿Y cuánto? Dije elija a Toto. Era 60. Yo le le he dicho 60. ¿Cómo le dice que es 60? Pues a mí me salió 70. Mija, a mí también. Coloma. ¿Cuánto le salió a Coloma? Yo le salió 70. Yo le salió 70. El primero es el paréntesis. Y aquí tengo una suma. ¿Cuánto es 10 más 4? 14. 14. 14. Lo voy a escribir acá. Por 5. Por 5. Por 5. Como yo no puedo hacer eso alto. Cuidadito y me llega solamente respuesta. Yo necesito ver los procesos matemáticos, mis amores. Porque si no yo voy a pensar que usted anduvo con la calculadora. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. 20. Pongo el 0 y llevo 2. ¿Cuánto es 5 más 1? 5. Más 2 que llevo. 6, 7, 7. 7. ¿Cuánto ha sido la respuesta? 70. Y Robert dijo que era 60. Robert. La tiene que corregir. Y yo necesito ver las operaciones también. Muy bien. Vamos a dar un tiempo. Le voy a poner un like. Una manito arriba. Aquellas personas que ya hicieron el tercer ejercicio. A ver. Voy a dar espacio porque hay niños que siguen haciendo. Ya le vamos a dar unos minutos más para que sigan haciendo. Ahora le vamos a poner la respuesta así facilito. Yo hice la tercera. Ya trabaja en silencio. Vamos. 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 Voy a darles un tiempo para que desarrollen ese de ahí. Sí, yo ya hice la tercera. Ya, cálmate un ratito que hay amiguitos que aún no lo han hecho. Y yo por dos o tres que han terminado, nos vamos a adelantar al resto. Deje de escribir en el chat, por favor. Deje de escribir en el chat, por favor. y tú, ¿qué es. Y yo. Y yo. Usted no puede bloquear el chat Sí, puedo bloquear Mi amor, ¿por qué? No, quédelo, por favor O si no es que Ya no puede escribir lo que No pueden hablar con el 17 Por favor, déjame escribir Si va al baño o no va al baño Si regresa o no regresa El signo de división El que está puro Sí, los dos puntitos es signo de división Exactamente Y recuerde, se da primero Prioridad al paréntesis, luego a divisiones Y multiplicaciones Recuerde, mis amigos Esto no está en la diapositiva Esto no está en el taller Esto son actividades aparte Que estamos trabajando en este momento en clase Y necesito que también se suba a la plataforma Ok Levante un dedito al que ya terminó Un dedito digital Daniel, ¿cuánto te salió de respuesta? ¿Cuánto te salió de respuesta? 40 más 44 No, no, no ¿Cuánto te salió de la respuesta total? 6 6 dice Bien Mi hija también me salió 6 Mario, ¿cuánto te salió, Mario? También me salió 6 También le salió 6 Leónel Vanguera, ¿cuánto te salió? 6 Vamos a confirmar Muy bien Este 126 lo voy a dejar tranquilito Todavía no lo puedo trabajar 126 Lo voy a escribir ahí tranquilito Todavía no lo puedo trabajar Menos Me topo con un paréntesis Trabajo lo que está dentro del paréntesis 40 Hay que darle la prioridad al paréntesis Ah Hay que darle la prioridad al paréntesis 40 Más 44 ¿Cuánto es? 84 84 84 Yo aquí escribo 84 84 Dividido Para 7 Esto me da igual a Yo vuelvo a escribir a 124 126 aquí 126 menos Voy a dividir 84 Para 7 Como tengo una cifra en el divisor Tomo una del dividendo y comparo 1 por 7 7 Menos 8 1 1 Más de cifra que es el 4 14 14 Dividido para 7 2 2 A 2 2 por 7 14 Menos 14 0 Entonces que decir que 126 Le voy a restar Menos 12 12 12 A 126 Le voy a restar Menos 12 No salió Una preguntita Dígame Ahorita ya que estamos haciendo estas dos Como que preguntas Es importante de que ponga el enunciado de 2 Efectúa o no Claro Entonces para que tienes que escribir el enunciado Para que sepan lo que estamos trabajando Claudio Gracias 126 Eso es 126 Si esto es 126 126 menos No lo de más adelante Lo que dice Si mi amor Volví a escribir A ver 114 114 114 La respuesta entonces es 126 Menos 12 Vamos a hacer la operación 114 Vamos haciendo la operación Porque a mí me interesan las operaciones Voy a poner 126 Mis La del 12 y el 12 son El 12 ¿Quién pregunta eso? 114 A ver mis amores Déjame borrar Que están feos los números Y tal vez por eso No entiendan lo que estamos haciendo O son niños Que no están trabajando A tiempo Y por eso Andan todos atrasados Que no saben Ni qué es lo que estamos haciendo A ver Yo sí estoy trabajando A ver Vamos a ver Yo te decía Que el 126 Se mantiene igualito Ajá Porque no lo podemos hacer Menos 40 Más 44 Porque tenemos que desarrollar lo que está en el paréntesis Nos salió 84 Ese 84 Se tiene que dividir para 7 Entonces esto me da igual Yo vuelvo a escribir el 126 Menos Yo ya dividí 84 Yo para 7 me sale 12 Y eso es lo que voy a hacer ahorita A 6 le quito 2 ¿Cuánto es? 4 4 4 A 6 le quito 2 Es 4 A 2 le quito 1 1 1 1 Bajo el 1 ¿Cuánto es la respuesta? 114 114 114 114 124 Hace un momento decían que era 6 Miren No sé dónde sacaron el 6 Esos son los ejercicios Era 114 116 Por eso le digo Gritaban 6 Después el otro gritó 60 Ah no Eso fue en el anterior Ya Trabaje con calma El último ejercicio Recuerde las prioridades Brudy, José, Gilbert, José Mira lo que debe estar copiando Hay una mamita también me llamaba enojada Que el hijo se pone a repetir lo que los otros amigos dicen Y miren Están equivocados Y no estén usando calculadora mínimo Y trabajaron con calculadora y se van de largo Así no le da la respuesta Si usted en la calculadora No le da la prioridad de operación La calculadora tampoco le va a dar la respuesta correcta Porque usted está colocando mal los datos Bien, para eso tenemos Salió 114 Mi, se lo prometo Pero yo no estoy usando calculadora Lo estoy haciendo con la mente Y con las Con los Ay, con Con los procesos matemáticos Exacto Así como yo estoy haciendo La suma, la resta, las multiplicaciones Las divisiones Vamos, trabajen Ahorita estoy haciendo 4 Mi, perdón, estoy haciendo 4 Con una cabecita No Es 13 menos 4 Por 6 Más 162 Dominic No te veo haciendo nada Voy al baño Vaya Mis Hay muchos estudiantes con cámara apagada No sé por qué están con cámara apagada Sí, yo por el internet Yo ya les dije El otro día de los papitos Que por cámara apagada Se les va a poner C En comportamiento Cuando vean una C En la libreta Después no estén preguntando Ni llamando Mi, ¿por qué usted le puso C? ¿Por qué usted le puso C? Mi, yo tenía la cámara apagada Porque fui al baño Sebastián Álvarez No te veo haciendo nada ¿Cuánto te salió de respuesta Sebastián Álvarez? Que si no está haciendo nada Es porque ya terminó Recuerde que esto No está ni en la diapositiva Ni en la hoja de taller Es ejercicios adicionales Que se los puse Precisamente porque hay niños Que llegan a la clase Con los ejercicios O talleres realizados Y es porque Se los están haciendo Adelantar en casa Y a veces Ni entienden Lo que están haciendo Y alguien puso Igual ¿A dónde igual, mi amor? Ah, no es igual Lo puse yo Lo puse yo Porque iba a poner La respuesta 114 114 Mis la última Porque hay un cine Igual casi La Porque aquí Te están haciendo Te están indicando En mi cuadrito Vi que te han colocado Mis, puedo apagar la cámara Que dice que mi internet Está inestable Pero si me estás Escuchando bien No la apagues Mis Mis Ya me salió Una respuesta Ya se calma Que ya le voy a preguntar Al resto A ver, en este momento Los amiguitos que ya terminaron A ver Muy bien La mayoría Dice 216 Mario dice 144 Victoria decía 180 Vamos a verificar Vamos a verificar Quien tiene la razón Ok Van a dejar de escribir Ya no van a escribir En el chat Ya Recordemos mis chicos Que siempre Se le da prioridad A lo que está dentro El paréntesis Entonces yo voy a hacer Esta resta Primero ¿Cuánto es 13 menos 4? 9 9 9 9 9 Por 6 54 162 Pregunto ¿A quién le doy prioridad ahora? La multiplicación La multiplicación La multiplicación Multiplicación 9 por 6 ¿Cuánto es 9 por 6? 54 54 54 54 1216 La respuesta 162 Como eso yo no lo puedo hacer mentalmente Yo voy a hacer a un ladito mi operación Yo necesito ver el día que revise Ver las operaciones Porque los ejercicios no caen así de la nada Necesito ver la suma de 162 Más 54 4 más 2 ¿Cuánto es? 6 6 6 6 más 5 11 11 Pongo el 1 y llevo 1 1 más 1 que llevo 216 216 216 es la respuesta 216 es la respuesta 216 es la respuesta 216 es la respuesta Sí, pero ahí hay un más y un Y no mi respuesta Pregunto Por eso, mi amor Ya desarrollamos el signo más Usted primero tenía una resta Y restamos 13 menos 4 es 9 Miren, ahí sale A ese 9 lo multiplicamos A ese 9 sigue multiplicación por 6 Más 162 ¿A quién se le da prioridad? A la multiplicación 9 por 6 Y a ese 54 Se suma más el 162 Que nos da 216 Ya estamos Uy, no sé qué ha pasado con Aarón Toda la mañana me he pasado admitiéndolo Y no entra Ok Creo que tiene mal el internet Para que haga eso Ok Miren, yo sí les pido a mis chicos Que ustedes si son de aquellos alumnitos Que se pusieron a hacer los ejercicios Y no obtuvieron la respuesta Practicar un poquito más ¿Sí? Les toca practicar un poco más Porque quiere decir que No, yo no he mandado esto Ni por foto Ni lo pienso mandar por foto Esto tampoco no está en la diapositiva No estaba Porque quise ver Cuáles son los niños Que verdaderamente trabajan Ya lo voy a quitar Cuando yo lo quite Esto se borra Usted sabe Cuando yo saco la pantalla Esto queda borrado Ok Bueno, mis amores Ya hemos trabajado con esto Ya, miren La próxima semana Escucha bien La próxima semana Vamos a Hacer ya los reactivos Los refuerzos Desde el día miércoles Que nos toca adjebra Vamos a hacer Entre miércoles, jueves y viernes Vamos a hacer los refuerzos Con los temas Como hemos visto En el primero, segundo y tercer parcial Así que estar muy atentos Yo sí les voy a pedir Un favor enorme Miren La próxima semana Vamos a tener que escribir Bueno, van a tener que escribir bastante Porque es de todas las materias Que vamos a hacer refuerzos Desarrollo humano integral Y maná Ustedes saben que lo trabajan De manera autónoma Eso va a estar en las diapositivas Ustedes van a leer las diapositivas Y después pueden colocar las respuestas Pero de las otras materias Vamos a hacer como en ECA Vamos a leer Buscamos la respuesta Y vamos llenando en ese momento Así que no quiero quejidos Que me duele la mano Que van a escribir a media Ustedes en estos refuerzos No van a poder escribir a media Porque imagínate que yo En el examen Te coloque un concepto Y si usted no lo copia O no lo completa Todo correctamente Después no va a llenar Bien la información Y después dicen En la plataforma Se equivocó Y bueno Y cosas y medio Entonces sí les voy a pedir Que tengan un bonito descanso Un buen fin de semana Esta vez Míndame a la mamá Que si le saque copia al taller Para que no tenga que estar copiando Muchas gracias a mí Qué deber o qué taller No había subido Si usted no recibió mensajes Porque usted tiene Todo en la plataforma Si usted no recibió Ni un mensaje mío Porque usted tiene Todas sus notas En la plataforma Pero aquellos amiguitos Que ellos saben Muy bien quiénes son Que yo les mandé mensajes Les falta de ciencia Les falta de desarrollo Les falta de proyectos Les falta de estadísticas Esos niños Tienen que revisar A la plataforma Y subirlo Hasta este viernes Y a la próxima semana No reviso Nada atrasado Una pregunta ¿Cuál fue la respuesta De la última? Mírenme ¿Qué cosa? ¿Cuál fue la respuesta? 216 216 Bueno chicas Ahora sí De Belén Saber Jesús Junto con El Señor María Feliz fin de semana Chao 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 ¡Gracias!